ya vamos entonces la una distancia que yo revisen la evaluación número 2 vamos a ver su pauta y explicar en qué consiste la evaluación con esto sería una y es de tipo práctica a diferencia la primera prueba que tuvimos esta es práctica la fiesta cierto de cierre de la evaluación el próximo martes y por el por ende la actividad o lo que hay que entregarse sube el aula virtual en la misma sección como tarea de la evaluación 2 es decir aquí mismo entramos tiene que subir lo que vamos a solicitar ya sería en este caso la evidencia un vídeo un vídeo del funcionamiento de la interna en los detalles técnicos son los siguientes esta evaluación sumativa individual ya cada uno va a subir su proyecto para que habían preguntado como esta corresponde a la primera parte no trabaja ahora la pregunta te digo que podemos ocupar para probar en este caso la aplicación porque funciona tengo dos formas una es que la forma de dispositivo físico como vemos en el captador es esto que borra y promueve si necesitas las tablas no pueden pedir las tablas que tenemos acá ya se las puedo pasar porque las trabajan y pueden usarla para mostrarlas y si no pueden jugar el emulador es esto que viene en el mismo ángulo de estudio como esta prueba no necesita conectarse a nada ya pueden jugar el emulador porque el emulador no tiene conectarse el lugar solamente no puede ir a la instrucción ahora si por ejemplo la prueba como se ha sido con base de datos el emulador no lo puede ocupar porque el emulador que tiene conectarse y no lo puede hacer la internación los detalles son los siguientes es un caso cierto que aplicación de el diseño de la aplicación de el diseño de la aplicación de la red de el diseño de la aplicación de la aplicación para evitar que en las zonas de con el cuadernino, ¿cierto? Entonces va a tener un dispositivo y lo va cargando en vivo, ¿ya? Y es más, por ejemplo, a algunos han ganado tanto en una agenda electrónica, pero sería mucho más en cierto design, que fuera viendo el QR que se le pega en la mesa al cliente, y esto va almacenando el pedido, el vivo, en una Raspberry y en un mismo restaurante. ¿Y qué pasa si esta es una cadena de restaurante? Cada local va a tener una Raspberry y va a guardar en forma local los pedidos que va haciendo cada uno de los razones y si, por ejemplo, el pedido que a Julio quisiera ver todos los pedidos que han ido en todos los restaurantes, se va a almuerzo. Yo pediría hacer algo así, ¿ya? Esto es una cadena que en realidad quiere hacer esto. Una cadena me preguntó, o desconocía de restaurante, quiere hacer algo similar, así que me quería hacer los pedidos que lo he hecho. Ahí buscando quién se lo hace. ¿Ya? Entonces, ¿qué le quiere en esta cadena, el rumbo de comida? ¿Quiere primero hacer una automotrizante? Estar todo el pedido, como lo estamos mencionando nosotros, para andar con la libretita, con el cuaderno, si no te haces algo por un dispositivo y almacenar esos datos. Y lo primero que le tiene es la aplicación que va a hacer usted con una pantalla de acceso. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que hacer un amplio de estudio, una pantalla, un formulario que tiene dos cajas ¿Ya? Y un bolón. Ojo, esto recorde que no funciona, o sea, estamos hablando nada, solamente es el centro. ¿Ya? ¿Ya? Captor, o no tiene que mantener una tabla o nada, no hay tablas ni vas a hacer algo. Entonces, para hacer una cantidad de especificación, ¿Ya? Y lo primero que tenemos el suelo de párrafo es el otro de párrafo. ¿Ya? El diseño, usted lo elige, ¿Ya? ¿Qué diseño o la temática que va a hacer? Un logótipo restaurante, no sé, porque usted esté correcto su imaginación. ¿Ya? A diferencia que en el principio que hicimos un formulario, tenía un solo formulario, una sola pantalla que va a tener dos pantallas. ¿Cierto? Entonces, la primera pantalla va a ser esa y la segunda pantalla va a ser dónde van a estar los pedidos. ¿Ya? Que también este es el mismo formulario. ¿Ya? Ahora, no le tiene que hacerlo a la primera lista que está acá. Este es un ejemplo. De hecho, no le puse mi color. ¿Cierto? Es un ejemplo de cómo podría ser esa aplicación para tomar los pedidos. ¿Ya? A través de un curso. ¿Cupo ejemplo? En este caso, puse el ingreso del pedido o la zona de la zona de la zona del santo santo y una caja hace el polisarquía y te diga los tres tipos santo. ¿Dobo? ¿Durrasco? ¿Dobo? Chacarero, por ejemplo. ¿Ya? Después te diga una caja que se despliegue y te diga los agregados. ¿Cuál podría hacer los agregados? Por ejemplo, cebolla, papa, nágue, no sé. Usted inventa y dice esto se corre su imaginación. No tenemos base de datos. Estamos mostrando ahí un ejemplo de cómo sería. ¿Ya? Y la cantidad. Una caja para que el garzón escriba, por ejemplo, no sé, 4 o 5, lo mismo. ¿Vale? ¿Se ha entendido, Chuyo? ¿Qué más tiene que mostrar? Por ejemplo, nos abajo los datos de la entrega, el nombre de cliente, una caja de texto para el nombre y la dirección de la entrega. Porque el teledio podría irse a un delivery, ¿cierto? ¿Sí? Por eso llevamos a la tasa. Eso básicamente son las dos pantallas. Una de inicio de sesión para que el garzón se valide, ¿cierto? En este caso que está tomando el pedido. Y la segunda pantalla sería para tomar el pedido. Pero ya, que se despliega. O es que se despliega la cajita, ¿cierto? Que muestre, el nombre de sangre. Pero no se están viendo en ningún lado, ¿cierto? Ahora, pensemos lo que eso después le vamos a hacer, le va a cerrar, ¿cierto? Eso se va a insertar y todo eso. ¿Ya? Pensando en eso, después que va a ir a la parte de la red. Son dos pantallas, entonces. Una de... Una de... lo que... La otra pantalla se le conectaba en el pedido. Ahora, por quien le digo el pedido, por quien le digo en el restaurante, bueno, le voy a ver la voz por ese momento. Ya, el problema tiene el amor, por el restaurante que quiere algo similar, ellos tienen muchas cadenas, muchos... el tema está que usamos el tema actual, donde, por igual razón, registra el pedido, pero si se van a manjar en el teléfono, ya se nos falta en el corte internet. ¿Qué pasa con los pedidos? No se alcanza a nacerla. ¿Qué pasa si se vuelven a la otra de la información? Eso es el pedido y ya hay, lo mismo si se cortó la luz o 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 se cortó la luz y después, todos los pedidos del día se van a ir a la luz. Ahí te dirás tú, la tarifa de la vida en el local y todos se venían tantas, tantas, también en la educación. Es que eso es lo que digo, los sistemas de la forma en el mundo porque todos los días directos hacen temas de nubes o se les cortó la luz 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 y los pedidos que no hacen bueno, como ya les cortó los pedidos porque no se alcanzan a guardar, a grabar, está bien, el sistema de discapacidad lo están haciendo bien pero la parte que les envió los datos nos están coincidando que deberían tener un problema de nubes y ese es el problema de qué? la parte de septo le funciona utilizando pero fíjese, ¿han ido a comer al restaurante? ¿han al almuerzo? ¿cómo lo toma el restaurante? ¿es la mesa que está anotando? ¿o va a una caja y lo nota a una pantalla? él tiene que ir a un computador que está y ahí pasar del papel la nota en un papelero o en el mismo teléfono en un bloco de nota y ahí empieza a traspasarlo ahora el ideal que lo vaya pasando al mismo y por qué sería un beneficio verle ustedes que es más muy duro podría saber por ejemplo inmediatamente oye no sé el cliente está midiendo un rato le podría decir el selector si hay o no y no ir a preguntar y vuelvo a decir que no es un restaurante y tú a estar en el medio de abajo o sea esa automatización sería muy útil con su sistema restaurante tú sabrías si está o no lo que tú quieres y no esperar socio ¿está lo que yo quiero? no, no está lo notas ¿cierto? pero es un bloc de nota o el vestido queda escríbelo bien porque hay un bloc de nota y después lo traspasas ah, ya, ya están pensando en eso entonces ya, perfecto ahora lo que también podríamos investigar ahí o averiguar si el dato lo está leyendo de la nube no podrías saber ¿no sabes si hay un tono loco? no podrías saber sobre todo en estas empresas que venden mucho 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 y dicen hacer un proceso rápido y guárdalo rápido y no con tu como cliente pero es cuando ¿qué es lo que más es que crees con los retras que lo habíamos fácil y saber eso rápido y en cada mes no habría lo que crees que igual está porque exacto y además por ejemplo con la pantalla 1 imagínese usted a futuro se podría saber por ejemplo cuántos clientes tienen tu opinión si pues que va a ayudar el blog después de la sesión entonces el estudio uno se está trabajando un día con nada y como yo a su lobby aprendió los emociones de la naturaleza hoy en el tema de las provinas hoy en día las provinas ¿saben cómo las reparten si yo? las juntan todas todas y ahí se reparten ahora ¿qué pasaría si alguien oye yo te he 50 meses como te voy a llevar la misma cantidad por ejemplo por supuesto piensen piensen cosas que se necesitan a diario o no las bajos yo solo te voy a dar un ejemplo pero ustedes lo empiezan a trabajar más por eso rendirlo ¿ya? entonces dos pantallas lo que es imagen no bien diseño eso la imaginación que ustedes le abrigan si ya recuerden lo que estamos poniendo ahora esto es ahora ya existe las dos pantallas como la forma de evidenciarlo primero el proyecto que va a dejar se va a llamar es un asunto ¿cierto? un proyecto donde van a imitar lo más parecido posible a los objetos que entregamos no tiene que ser de pancha si tú le agrego la misma esposa la roja ¿ya? no son funcionales por lo tanto los colores y los estilos que dan a elección si ustedes hacen el proyecto en COVID ya va a dar un inicio porque no está conozcándolo a nada después ¿qué hacen? pedirle el proyecto terminado evaluación 2 que se anima el proyecto lo tienen que para poder mostrarlo tienen que traspasarlo a dos cosas una puede ser traspasarlo a un volumen hasta ahora a un dispositivo típico ¿cierto? una tablet o un telefono grabado y hacerlo correr ¿ya? o la otra opción es con los mismos emuladores que trae el teléfono si necesitan estable este vídeo yo lo tengo disponible incluso en la próxima clase de miércoles o sea del marzo en la casa va a terminar en la misma clase que puede estar estable y usted lo traspase y hace el vídeo ¿ya? lo tenemos disponible si no si necesitan su teléfono personal lo ponen y lo hace ahí si lo quiere hacer en el laboratorio lo hace aquí ya lo mismo pero el humano no lo hace si en la casa o en el laboratorio no es un problema ¿ya? es importante tener terminado el proyecto ¿ya? entonces ¿cómo lo ven? tiene que ejecutarlo ¿cierto? hay que grabar pantalla con algún programa como los estamos que usted quiera si no es un lado ¿cierto? y que se grabe que se levanta el teléfono y aparecen las dos pantallas eso es todo en el caso si el teléfono o el dispositivo físico puede grabarse se ve la comunicación y que funciona lo que se está lo de que nada en el emulador ¿de que se graba para grabar? sí ¿cuánta de congelar? ¿cuánta de congelar? ¿cuánta de congelar? no ojalá que no ojalá que no ojalá que no esa es la idea ojo no tienen que grabar en un vídeo como lo hicieron ¿cierto? es el mutáneo que funcione ¿cierto? eso sí aquí nos vamos a revisar cómo hicieron y qué levantaron el emulador no el funcionamiento chiquito oye funciona bien de pelo las dos pantallas ya ya se hace el pedido perfecto y fíjense tenemos el punta tenemos la creación de la computadora en el estudio tenemos ya el dedo corriendo en una tablet de un teléfono o cualquier amaratón o en un emulador a dirección y la tercera parte y ya lo voy a hacer ahora es que lo vamos a registrar en Farbex ¿ya? que una parte súper sencilla para que el registro de Farbex es un gestor de una base de datos donde se mueve para saber esta lista ¿ya? no, no, es para que por ejemplo me gustaría saber cuántas personas usaron mi app o de qué país están en un emulador entonces llevan estadísticas nada más que eso ¿ya? no llevas datos de la aplicación así como registro de formulario ¿cuántas veces son? ¿el tiempo de uno? ¿son de dos? ¿de dos? ¿no? estadísticas ¿y por qué es sencillo? porque lo único que tenemos que hacer es registrar nuestro proyecto en la Farbex registrar un Farbex registrar la aplicación y nuestra aplicación cada vez que se usa va a mandar un metadato y ese metadato es información ¿ya? usted por ejemplo como programador tiene dos cosas que podría hacer se aplica cuando usted acepta términos y condiciones y la aplicación el programador quiere eso la aplicación si usted acepta permite que rastree su ubicación o permite que active su micrófono o permite que active su cámara ¿ya? ahora ¿tú podrías hacer ese mensaje? no legalmente tú no lo podrías hacer si quieres la hace la aplicación y no le dicen nada ¿qué hace? ¿cuál vez? se aprovecha de eso toma esos metadatos y los va tomando como estadística ¿cuántas veces se inició la aplicación? ¿desde dónde se inició la aplicación? ¿desde qué dispositivo? ¿qué dirección va? ¿de qué país viene? ¿a qué hora? ahora legalmente en Chile ¿por qué legalmente no se podría dejar en el saque? ¿por qué no se lo dejando? porque tú en la zona la tienda de estudio la tienda de tu computador la tienda de tu computador Farbrace está en el paracente en el estado conmigo por lo tanto allá se registra la tienda ¿sí? 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 ahora tú no le podrías decir nada a tu usuario le mando la aplicación sin decirle ningún comentario de que acepto términos de condiciones y manda la información ahora tú te darías cuenta quizás 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 que tú te lejones un poquito más de esto quizás te abres de la cámara o va con el keylocker quitando el teclado ¿cuántas veces lo han hecho? ¿cuántas veces han aceptado a ustedes eso? esto mismo lo que vamos a hacer no solo con partners aquí no le digo permiso a nadie pero nuestra aplicación va a estar mandando una puesta allá ¿ya? claro es más potente porque las cookies son activos temporales que se almacenan en el navegador que tú estás pidiendo a algunos humanos ya ya sea como un cómico porque es muy bien pero ahora es más importante porque porque te manda la mano me da la mano es la cámara entonces también el registro que se refiere que es que crear el proyecto registrar los parves y bajar los archivos que pide parves a la carpeta del proyecto por eso quedan enlazados o sea y después de cada vez que se usa tu proyecto o alguien vea tu obligación va a mandar datos ¿ya? usted para escribir o después revisa oye alguien en Ucrania está viendo obligación activamos la cámara esas cosas se pueden hacer técnicamente si ustedes ahí quedan en sus manos en sus manos esa es la prueba esa es la prueba tres cosas la aplicación ejecutándose y registrada en Farmer ¿ya? se graba en el caso de Farmer se muestra que está registrado se muestra que está su nombre de la aplicación en la página de Farmer con eso basta ¿ya? el laboratorio de Farmer lo hice la semana pasada lo grabé lo tengo en el aula virtual lo voy a repetir ahora para que vean cómo se registra la aplicación ¿ya? si no demora más de cinco minutos y con eso enviamos los metadatos ¿ya? hay otra plataforma que se puede registrar estos datos y se llama MongoDB Cloud y también hace lo mismo ¿ya? pero Farmer es de Google ahora viene la gran pregunta ¿por qué usted se da cuenta de tantos spam que le llegan informativos a su correo de email? ¿quién es el dueño de Farmer Google toda aplicación que esté registrada en Farmer que es el 95% de la aplicación del mundo para Android manda metadatos a Farmer por lo tanto Google tiene el poder de ver su lugar de datos y su información personalizada para después decirle oye las zapatillas que tuviste una semana oye me estaba escuchando ahí está buscaste en un navegador que es Google ¿de quién empresa es? Google esto zapatillas oferta zapatillas ¿de por qué hiciste? ¿inviste un video en YouTube? ¿de quién es? Google Google ¿pareció? ¿mándate un correo por email? Google o sea está usando plataformas de Google y además una aplicación en Android ¿cierto? de una red social que también utiliza Farmer y también en Google o sea le están mandando datos todo el tiempo ¿ya? es riesgoso chiquillo pero no son todos los datos ¿cierto? todos los datos todos los datos todos los datos ¿te vas a hacer? ¿qué es verdad? mira yo te voy también hay ese caso de cuando uno busca algo que aparece claro ahí tuvimos dispositivos estaban dando esos datos ¿ya? mira te voy a hacer un ejemplo súper sencillo para que entiendan qué es lo que hace Google ya no tengo nada contra Google ¿tienes tu billetera? ¿tienes tu billetera? ¿tienes rápido? ¿tienes lo que hace? ¿Te la estoy robando? ¿Te la pedí, cierto? ¿Me la paso? ¿Puedo verla? Sí, claro. ¿Acepto? ¿Se puede, cierto? Permiso. Y si no, permiso, me voy. ¿Tiene 10.000 pesos? Y tiene uno de 1.000. Mira, pero yo soy Google, y como soy bueno, te voy a sacar de 1.000 a 1.000. Pero no de 1.000. ¿Esto es tu interés? Eso es el Google. O sea, te estás robando con tu... Con tu permiso. Eso es. No me has sido explicado. Se trabaja con los metadatos. Se trabaja con los metadatos. Y te preguntas por qué...